El gobernador nos visita y para nosotros es un signo importante, un gesto de que el gobernador tenga esa sensibilidad para los chicos y para los chicos más necesitados. Así que para nosotros es un gesto de grandeza y de humildad muy importante. Bueno, ha habido un anuncio importante aquí, que el gobernador se comprometió a la construcción de un gimnasio, al igual que hace algunos minutos nada más fue inaugurado aquí en la ciudad de Calafate. Sí, la verdad hemos puesto la piedra fundamental viva del futuro gimnasio y que junto con el sí del gobernador hemos llamado Papa Francisco. Así que en algún tiempo lo estaremos también inaugurando y como homenaje a este hecho histórico de tener al Papa argentino va a quedar para la historia. Este gimnasio, si el Papa Francisco es el Papa de los pobres, así que que llamemos con su nombre. Calculo que al primer gimnasio, a la primera obra de la provincia que va a llevar su nombre, para nosotros es una alegría inmensa. Estas son las cosas que no se pueden pagar. La verdad que, bueno, uno se emociona en estar acá porque sabe del trabajo y del esfuerzo de ellos para sostener a los más humildes. Un gimnasio, sé que es un espacio de contención para que nuestros pibes tengan las comodidades que merecen por vivir en esta bendita provincia. Y para avalar también la obra de la fundación. Nosotros sabemos del compromiso que tiene esta fundación para nuestros pibes, la obra que hace en Calafate, la proyección que eso tiene, el respeto que hay aquí dentro. Y bueno, como lo dijo recién el director, hay un hecho muy importante que hemos vivido que todavía por ahí nos tiene un poco aturdido a nosotros, que es tener un Papa argentino, ¿no? Y la verdad que dio un ejemplo y una cátedra de, no solo de una mirada superior, que es la que tiene que tener el jefe espiritual de nuestra iglesia, sino también con algo que nos quiso transmitir a todos los argentinos. Y yo creo que es un momento especial para la Argentina, para Santa Cruz. Creo que debemos apostar al diálogo y trabajar sin dobleces por, más allá, como se dijo acá, de los inconvenientes que tengamos, redoblar el esfuerzo en la marcha y tratar de llevar soluciones. Bueno, el compromiso nuestro aquí quedó, la piedra fundamental han sido los chicos, los docentes, y vamos a cumplir. Así que prontamente vamos a estar llamando a licitación para este gimnasio. Y agradecer nuevamente al director, a su equipo de trabajo, a todos, a los que hacen la comida, la copa de leche, los que limpian, los que profesan la fe, los que dan las clases, los que contienen, los que son la familia, a todo este esfuerzo para crear en Santa Cruz una conciencia cívica que seguramente va a ser mejor a la nuestra en el futuro, porque el futuro hoy estuvo acá.